hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y les doy la bienvenida además a este mi primer vídeo mi primera grabación de todo este año 2022 esperando a que todos ustedes mis colegas de youtube hayan tenido un feliz año nuevo y bueno ahora en esta ocasión voy a revisar uno que es de la franquicia cars precisamente la franquicia de autos animados de disney y pixar y bueno ahora en esta ocasión es uno de la línea mini racers de cars y se trata en esta ocasión de cigaret de de la versión de disney pixar cars y mini racers bueno bueno acá pueden ver este tipo como yo le dije está esta chica se llama cigaret y bueno como todos sabemos cigaret aparece por primera vez en cars en cars 3 recordemos que es una competidora de un de una de una competencia de demolición de derby llamada thunder hollow recordemos que compite precisamente por ejemplo contra bill patty bueno compite también contra mis fritter que como sabemos es mis fractura que como seamos mis mis fractura es un autobús escolar que como sabemos además todos ellos conocen tanto a rayo mcqueen como a cruz ramírez en la película cars 3 y bueno y aquí pueden verla bueno podemos ver que podemos ver que su diseño es muy similar al de la al de la película podemos ver que los colores que predominan en este coche son el color blanco rojo y azul precisamente los colores de la bandera de eeuu bueno que también son los colores de la bandera de este país chile podemos ver que bueno podemos ver que ahí tiene una estrella pintada en color blanco bueno podemos ver que su su ventana posterior está cubierta por una malla de color blanco bueno y podemos ver que dice una frase que dice tráelo que dice bring it en inglés bueno podemos ver que hay dice take it en su también en inglés tómalo en su en su capó y podemos ver que está rodeado de dos estrellas pintadas de color azul podemos ver sus tubos de escape o escape o salida de escape como quieran decirle que también están simulados podemos ver que en sus dos puertas laterales está el número 22 podemos ver que la os en las ruedas está pintada la también la estrella estado o sea la estrella de la bandera de eeuu podemos ver que podemos ver que la parte frontal es de color rojo bueno podemos ver que su parachoques es de color azul también y podemos ver que en él está simulada en su boca a él podemos ver los los ojos del personaje también bueno podemos ver que el parachoques posterior también está pintado en color rojo muy muy bonito este este autito de cars y bueno podemos ver que las ruedas hacen que el vehículo pueda rodar libremente así que se desliza perfectamente sin obstrucciones el el autito y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la franquicia cars y a los fanáticos de de disney y de pixar y de cualquier producto y de cualquier película de esa producción y de cualquier producción de esas compañías se la recomiendo 100% y bueno este me lo regalaron para la última navidad me lo regaló una compañera de trabajo para para la última navidad que había ocurrido y bueno me encantó cuando me lo dieron así que así que me encantó como yo le dije de cuando cuando lo me encantó cuando lo cuando me lo dieron y bueno y decidí quedármelo por eso y bueno y con esto finalmente cierro este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao